¡Primeras cucharadas de candela! ¡Yuhuu! ¡Toma, candela! ¡Todo pa' ti! ¿Qué te estás grabando? ¡Venga, vamos! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Mmm! ¡Vamos a la... ¡Muy bien! ¡Mmm! ¿Este es de...? ¿Es natural? Sí. ¡Guau, candela! ¡Manzana y galleta! ¡Toma! ¡Yuhuu! No le cojas tanto con la ponchana. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yuhuu! ¡Mmm! ¡Vamos, candela! Esta es la película. Lo estamos intentando. Mañana más.